Bueno, ¿en qué año fue fundado este hotel tan tradicional aquí en St. Pete? Fue abierto en 1928 por Thomas Rowe y fue creado en nombre de su amante que nunca llegaron a tener relación. ¿En qué año fue fundado este hotel? Hay algunas renovaciones dentro en el interior. Sí, aquí hacen todo tipo de eventos. Tienen reuniones corporativas, tienen eventos sociales, también tienen muchas y muchas bodas. Esos son los eventos principales de aquí. Tienen muchos espacios y actualmente hoy en día tienen todos los espacios reservados para eventos. En el hotel tienen 277 habitaciones, entre ellas tienen 36 suites y tienen dos penthouses que son grandísimos. Yo creo que tienen hasta cinco personas que caben cada una y también tienen un suite presidencial. Y Thomas Rowe, el fundador del hotel, quería que cada habitación sería diferente, con pocas diferencias entre cada habitación. Y tienen muchas habitaciones con vistas, del mar y la costa. Así que todos tienen características diferentes. Sí. ¿Puedes decirnos un par de nombres de algunas personas famosas que han parado aquí? Fitzgerald, Babe Ruth, Marilyn Monroe, Fitzgerald, pero también mucha gente hoy en día famosa como Miley Cyrus, muchos artistas de hip hop y otros artistas de música. Miley Cyrus, la amante de Thomas Rowe, ella era una de las estrellas de la obra que se llama Maritana. Y de ahí sacaron el nombre del restaurante aquí, pero también el protagonista de esa obra se llamaba el don César. Y de ahí sacaron, él sacó el nombre del hotel. Porque ella, Lucina, le decía a él que él era su don César.